Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends, soy Alexplodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno pues, sí, estamos aquí para hacer el showcase de Gamma 1, voy a hacer los showcase por separados, al principio iba a hacer los dos juntos, pero creo que cada uno de los personajes se merece la atención que, bueno pues eso, centrarme en cada personaje, porque si haces un doble showcase hay mucho riesgo de que uno se quede un poquito de lado. Antes de que empiece el vídeo quería decir un par de cositas, vale, importantes, vale. Estamos a punto de llegar a 400 suscriptores, estoy súper agradecido con todos vosotros, muchas gracias por el apoyo, estoy súper contento. Y con motivo de, bueno, de llegar a 400 suscriptores he creado un grupo de WhatsApp, vale, una comunidad de mi canal en la que, bueno, pues se va a poder hablar de, no solamente de Dragon Ball Legends, de Dokkan Battle, cosas de Dragon Ball, bueno, se puede hablar de lo que queráis. Y bueno, simplemente hay una serie de normas básicas, unas normas básicas, como, por ejemplo, que no se puede spoilear nada de nada, por favor, cero spoilers. Siempre con respeto y cariño, nada de, nada de discutir, bueno, y si se discute, que sea bien, vale, pero nada de insultar, nada de, de movidas nada, movidas cero. Nada de, nada de, de cosas polémicas y todo eso, no, no, vamos a divertirnos en este grupo de la comunidad, vale, que voy a poner abajo de la descripción, de acuerdo, y, y nada, todo el mundo es bienvenido a entrar, de acuerdo, y espero que disfrutemos todos de esta comunidad que quiero crear, de acuerdo, vale. Pues continuamos con el vídeo, a ver, yo ya anteriormente, ya había dicho que hace cada personaje, arriba tenéis la explicación completa de lo que hace, pero, bueno, yo lo tengo a tres estrellas, si visteis mi vídeo de Summons, este lo iré subiendo, pero, de momento, para que veamos, eh, como, como funciona el personaje, al mínimo de estadísticas, eh, bueno, aceptables, claro, porque nos lo van a dar, eh, sin estrellas, son 100 de Zeta Power. Entonces, con eso no puedes jugar, es que no puedes, lo siento, no puedes. Eh, bueno, pues mirad, estas son las estadísticas que tiene el personaje con, eh, bueno, con estas estrellas, y, nada, de decir solo un par de cosas, no voy a leer lo que hace el personaje, pero digamos que sus cartas de Blast tienen Anti-Armor, vale, más 150% de daño de Blast infligido contra, eh, la, bueno, si un enemigo tiene Blast Armor, eh, con las cartas azules aumentamos la probabilidad de crítico, más 30%, y además que tiene Blast Armor, y la carta verde es muy, muy interesante, porque, aparte de cambiarnos las cartas de Strike a Blast, lo que hace es recuperarnos el, la esquiva un 70%, y esto lo puede hacer siete, o sea, siete veces. Ah, tres veces, y además que, eh, nos va quitando el coste de las cartas de Blast, hasta un total de un 15, de 15 de, de coste, y esto se puede hacer tres veces, o sea, que las cartas verdes las tenemos que tratar de tirar con este personaje para mejorarlo. Además de, bueno, que cuando hace su Main Ability, eh, pues, consigue robo de cartas, y más daño, y esas cosillas, vale, está muy bien. Y, bueno, que también, eh, va consiguiendo, eh, va consiguiendo buffos, sí, está con androides, eh, si va utilizando cartas de Blast, Blast, consigue hasta, si no me equivoco, un segundo, eh, sí, por cada carta de Blast que hace, permanentemente consigue un 5% de probabilidad de crítico, hasta un total de seis veces, o sea, un 30% de probabilidad de crítico base. Importante. Y además, cada vez va infringiendo downgrade por cada carta de Blast de más 15% de daño recibido durante 15 counts. Tiene más cosas, pero bueno, vamos a quedarnos con eso, vale, es un personaje muy sencillito, y, y lo voy a llevar en este equipo de aquí, que veis. No he metido al Gamma 2 porque le he puesto un Zenkai, vale, porque como está a tres estrellas, igual se queda un poquito flojo. Le ponemos a Super Número 17, eh, como Benz de Zenkai, para darle un toque más. Entonces, ¿qué, qué cositas le he puesto? De, bueno, no tengo las mejores, pero sí que es cierto que, por ejemplo, este de aquí es imprescindible para el personaje. Además, lo he conseguido muy fácil, 50 de energía y 3 borradores, y se me ha quedado así. Le mejoraré la, la última, el último slot más tarde, no tengo ninguna prisa, pero así está, vamos, espectacular. Eh, luego además le he puesto este equipamiento, que le viene bastante bien, eh, le da recuperación de Ki, daño de Special Move y daño de Blast. Y por último le he puesto este, vale, que este lo quiero mejorar también, le da mucho Blast Attack, le da, eh, base crítico, que esto es muy importante en el personaje, que tenga de base crítico 11,9% más lo que le pongamos, ¿vale? Pero hay otros, eh, hay otros equipamientos que le van a venir bastante bien al personaje. Eh, de hecho, de hecho lo voy a, lo voy a enseñar así un poquito, un poquito brevemente. Estos serían los mejores equipamientos. Como veis, le he puesto lo, lo, lo mejor de lo mejor, ¿vale? Este, este y este, ¿vale? Pero este de aquí también está muy bien, aunque yo no lo he encontrado... Está, está muy bien, le da defensa, le da Special Move y le da Blast Attack. Muy, muy interesante, ¿vale? Pero bueno, distintas maneras de llevarlo. Bueno, pues vamos a empezar con la primera batalla y a ver qué tal se nos da, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, ahora nos vemos, chicos. Vale. Vale, de acuerdo, pues nada, tenemos estos tres. A ver qué tal. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ir a hacerle un poco de daño. No está mal, o sea, vamos añadiendo el daño. Vale, está a tres estrellas, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Venga, robo de velocidad de cartas. Esquiva perfecta, macho. Vale. Bueno, cuando quieras, ¿eh? No va a parar. Vale. Vale. Se me había olvidado el puto Strike. Siempre me pasa lo mismo con el Goku Ultra, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo con el puto Goku Ultra. Se me olvida que bloquea las Strikes, tío. Y me ha jodido. Ahí me ha jodido el combo. Venga, venga. Los tíos, o sea, los androides ha tomado por culo. Puta madre. A este no lo voy a matar. Por poco. Me lo esquiva. Como no. Ahora, cambia y ya está. Y me lo destruye. ¿Cómo es, eh? ¿Cómo es? Que una sola carta. Que una sola carta. Signifique que te destruyen a un personaje por completo, ¿eh? Ah, y ahora me lo esquiva todo. Se va para atrás. Ala, ya está. Ostras, espérate, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Espérate. A ver, a ver el daño, ¿eh? Ni tan mal. Voy a dejar este combate. Seguramente voy a perder. Ah, tío. Por favor, ¿en serio? Acabo de... Me mejoras, tío. Es horrible. Es horrible. Llevo varios intentos. No os voy a engañar. Voy a dejar este combate. Habéis visto que a tres estrellas no hace mal daño. ¿De acuerdo? Pero es que voy a dejar este combate porque llevo varios intentos. Y me estoy enfrentando a tíos. De verdad, ¿eh? Os lo aseguro. Tíos con esquivas perfectas. Que no puedo hacer nada. Que esperan... Esperan infinito. Cuando no... Cuando... Cuando me pongo yo a esperar, ellos esperan más. Cuando me voy a poner a atacar en plan agresivo. Ellos responden perfectamente. Cuando les voy a baitear, pues no caen. Y llevo un par de intentos así. Así que yo este combate lo voy a dejar. No os lo voy a engañar. Estoy pasándolo un poco mal. ¿Vale? No es que el personaje sea malo. Es que el equipo de androides no estoy acostumbrado a jugar con él. Y esto es lo que me está pasando. Vamos con el siguiente combate. A ver si me va un poquito mejor. ¿Vale, chicos? Venga. Vale. Tenemos un equipo mixto de... Es futuro. Es futuro. Es futuro. Es un equipo de futuro. Vale. Las tres mejores opciones. No me ha dejado esquivar. A él le viene perfecto. Empezamos muy bien. Empezamos muy bien. ¿Cómo no? Sigue el combo. A tomar por culo. A tomar por culo. Uf. No estoy haciendo blast porque va a venir esta. Venga. Ahí. Vamos a ver qué daño hace. No está nada mal. Las tres estrellas. Vale. Muy bien. He esperado muy bien. Casi lo mato. Uf. Qué bien. Venga. Ya está. Y no cambia, ¿eh? A ver. ¿Habéis visto el daño de Gamma? No es malo, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Recordemos que está a tres estrellas. Esquiva perfectamente. Esquiva perfectamente. Esquiva perfectamente. Ahí está. Voy a cambiar al otro. Ahí, ahí. Pin, pin, pin. Dios, qué daño, tío. Bueno, adiós. Gamma, gracias por todo. Ah, no, espérate, 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 espérate. Vale, no, sí. Ya está. Ya está. Gamma, gracias por tus servicios. Pero bueno, ha servido. Es que hace mucho daño. Es que es así. Es que hace muchísimo daño. Ya está. Bueno, bien. Este combate. Creía que había hecho Drau. Yo creo que lo ha intentado, ¿eh? Creo que ha intentado hacer Drau. Creo que lo ha intentado. Qué perro. Uf, qué susto. Vale, bueno. En este hemos visto mejor el daño. No aguanta nada. O sea, no aguanta. Este papel es de papel, es así. Pero hemos visto el daño que puede llegar a hacer. Vamos con un último combate. A ver si podemos seguir viendo el potencial de este personaje. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vamos al último. Un equipo random de cojones. Gozki metiendo a estos porque son buenos. Vale. Pues nada, vamos. A ver. Tío. Llevo todo el puto día comiéndome todos los... Los cover, tío. Los cover. Me los estoy comiendo toditos. Y no me cambia. Vale, gracias. Gracias. ¡Ostras! ¡Ja! Venga. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Qué daño! Esto es lo que quería ver. Esto es lo que quería ver. Me cago en todo, tío. Me estoy enfrentando... Quiero recordar que me estoy enfrentando a los tres mejores personajes del juego. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. ¿Habéis visto? ¿Sois conscientes de que Gamma 1 está a tres estrellas? ¿Habéis visto lo que le ha hecho a un Goku Ultra? No tengo más que decir. A ver. Voy a seros sinceros. He tenido muchas partidas que he perdido porque es que de verdad, es que con las personas con las que me han emparejado no tienen ni puñetero sentido. Yo siempre por delante, ¿vale? Yo siempre por delante. Primero, no estoy acostumbrado al equipo de androides. Segundo, este personaje está a tres estrellas. Tercero, no hacía más que encontrarme contra células. Y este, por ejemplo, claro. A la mínima que este hombre se metía a hacer daño, ponía en la célula y no... Y no le hace nada. Y no le hace nada. Sí, ya está. Pero, ¿habéis visto el potencial que tiene este personaje a... Ya no a full rojas, ¿eh? A siete estrellas. Dos rojas. Puede ser muy interesante. ¿De acuerdo? Vale, pues, eh, quiero decir, eh, como, eh, bueno, como manera de finalizar un par de cositas, ¿vale? Primero, eh, nos han anunciado que el día 4, ¿vale? Que el día, perdón, eh, sí, que el 4 de mayo van a ponernos el Zenkai Rush Light. Que, ¿qué es esto? Es exactamente lo mismo que el Zenkai Rush que tenemos, pero es más fácil. Es más fácil y tenemos exactamente las mismas recompensas. Eso si no lo han cambiado, claro. Esto, pues, es lo mismo, pues, es otro que va a coincidir con este, pero va a ser más fácil. Así que no, esto siempre es bienvenido. De verdad, siempre es bienvenido. Eh, en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo. Eh, voy a hacer el showcase del Gamma 2, ¿vale? Del Gamma 2. Y, por último, antes de despedir todo, quiero mandar un saludo especial para un suscriptor llamado OnzaruHD. Muchas gracias por ver mis vídeos. Espero que se les siga gustando, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y dadle a la campanita si os gusta mi contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!